Tenemos un país, una provincia, un mundo que hay lugar para todos, que es obviamente con respeto y conociendo cada una de las posiciones, encontrando la posición en la cual todos podamos estar satisfechos. Y eso se parte a través de la gran evolución tecnológica del ser humano, que es el habla, el dialogar, el hablar. Eso, tenemos miles de años de desarrollo y muchas veces, que fue lo que nos ha diferenciado del resto de los animales, digamos, el hablar. Con lo cual tenemos que usarlo, digamos. El gran mensaje acá es que tenemos que encontrar espacios de discusión, si hay que repetirlo, se repetirá. No hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a la discusión, siempre y cuando sea con altura, con respeto, encontrando y aprendiendo de la diversidad y aprendiendo de las diferencias, digamos. Se construye y se crece mucho más desde la diferencia que desde las coincidencias, porque si estamos todos de acuerdo, al final no es... Lamento y es una posición, digamos, que comparto aquí, que se compartió hoy en la mesa, es que los cuatro que estuvimos acá, más allá de algunos matices, no hubo mucha diferencia en cuanto a la posición respecto de producir maíz en Misiones. Algunos se avanzan en un sentido, en otro, estamos en coincidencia que todos queremos, que Misiones necesita maíz. Eso... Incluso en ese planteo, ¿no? Que coincidían todos, la necesidad de desarrollar la producción. Incluso en la forma de hacer el maíz, no hay mucho... Acá, que en realidad es la gran discusión que hay, en la forma de hacer el maíz, los cuatro que estábamos, no estábamos muy lejos de las posiciones. Eso justamente lo iba a consultar. Decía usted hoy, el INTI está trabajando, el INTA, perdón, está trabajando con los productores, en desarrollar mejores formas, en cuidar los suelos y demás. Se planteaba también que la mayoría produce maíz transgénico y hay una minoría que produce el otro tipo de maíz, digamos. Ustedes, ¿cómo están trabajando en ese sentido y a cuál le están dando prioridad, si es que le están dando? Hasta hace dos años, la mayor parte de la prioridad de la gente de INTA que trabajaba en cultivos anuales estaba en el maíz criollo. En el rescate de los materiales y tratar de encontrar, digamos, llevamos ya más de 10 años, 11 años para ser preciso, trabajando en mejorar uno de esos materiales para que sea un material mejorado. Y estamos hablando de una variedad, estamos hablando de un maíz de polinización libre que permite que ese agricultor, porque esa es la otra gran discusión que hay, permita al agricultor guardar él, su propia semilla, para poder sembrar al año siguiente. Y ese maíz que guardó y siembra al año siguiente es parecido, igual o mejor, que el que sembró él, digamos. Que es lo que el híbrido no te da, digamos. Esa es la gran discusión. Nosotros, hasta hace dos años, el principal eje de trabajo en el maíz estaba centrado en eso. Y también hemos trabajado y tenemos ya conocimiento de que en general la estrategia de que le llega ese conocimiento al agricultor, o sea, trabajar en la extensión, en las mejores formas de hacer ese maíz criollo, ese maíz variedad, que tiene que ver con la distancia que uno siembra entre semillas, la cantidad de semillas que pone en cada golpe, la rotación del cultivo que hay que hacer y cómo combinamos eso. Nosotros venimos trabajando y hay conocimiento respecto a eso. Y era el eje principal que como INTA en Misiones lo veníamos llevando adelante hasta hace un par de años atrás. Hoy, desde un par de años adelante hacia acá, de atrás hacia acá, la demanda de, o sea, el incremento de cabezas de ganado en la provincia ha incrementado la demanda de alimento. Para alimentar estos animales, básicamente la ganadería y la demanda de maíz. Hasta hace un par de años atrás, los costos de logísticas eran relativamente bajos, con lo cual, traer maíz de Chaco, traer maíz de Santa Fe o de Entre Ríos, suplían las necesidades. Con lo poco que se hacía acá, no había mayor incremento. El incremento de los costos de logística empieza a hacer de que el agricultor se empiece a plantear de producir el maíz. Entonces empieza a demandarnos a nosotros conocimiento de cómo hacer para incrementar productividad y ahí entran fechas de siembra, fertilización, qué estrategias de cuidado de la plantación, cuál sería el mejor material, si genéticamente modificado o no. Eso es otra discusión. Es que nosotros empezamos a, la primera que estamos haciendo ahora, evaluaciones de los materiales que se consiguen comercialmente en las agropecuarias, cuáles están comercializando, probando, para después decirle al productor, mira, este híbrido, a veces transgénico, a veces no, es el que mejor anda en esta zona. O estos son los que mejores andan, vos elegís cuál te sale más barato y para que vos siembres, o la opción que vos quieras. Nosotros, ya digo, hace un par de años para adelante, empezamos a incluir e involucrarnos en la generación de conocimiento para la producción de maíz de alta productividad. Y también, ya te decía, llevamos más de 10 años trabajando con los maíces criollos, mejorándolo y encontrando mejores prácticas de manejo para que ese criollo pueda expresar, ese maíz criollo pueda expresar su máxima productividad. ¿El productor tiene algún cuestionamiento o no está dispuesto, digamos, a plantar cualquier tipo de maíz? ¿O en general preferible? Y depende del tipo de productor. Un productor que hace una hectárea, hectárea y media para su autoconsumo, él quiere seguir cuidando su maíz, él quiere tener su maíz, el suyo, o el que él intercambia en las ferias de semillas, como el fin de semana pasado estuvo en El Dorado, ese productor quiere seguir teniendo su maíz, cuidando su maíz, y no depender de que una empresa le venda el maíz todos los años. Él no quiere. Ese productor tiene esa característica y hay que trabajar y encontrar estrategias y políticas públicas para favorecer eso. Un productor mediano, mediano-grande, en donde tiene que generar la mayor cantidad de maíz por unidad de superficie, que en realidad los dos lo mismo, pero con otra escala, quiere otro maíz, donde le maximice al tope cuáles son las que le maximice, ponga al máximo de productividad por unidad de superficie. Entonces para ese está el maíz transgénico o no, depende de cómo sea, la fertilización, la densidad de siembra, la maquinaria, hay que encontrar la vuelta. ¿Usted gusta ahora, digamos, de todo este trabajo que están haciendo hasta este momento, el organismo qué posición tiene, digamos, se tiene que sugerirle al productor, más allá de lo que quiera él, digo, el maíz transgénico, el híbrido, el... Bueno, nosotros estamos tratando de generar información para que el productor tiene que tomar esa decisión. Mirá, los híbridos dan ese rendimiento, pero sabe que tienen estas características y esto es inconveniente. Los maíces variedad tienen estos rendimientos y estas ventajas y o desventajas, digamos. La decisión la tienen que terminar definitivamente. Nosotros no somos organismo, como INTA, no es un organismo de fijación de políticas públicas. Acompañamos, sí. Pero nosotros no fijamos. El que fija la política pública es el Estado Provincial, es el Estado, el Ejecutivo Provincial o Nacional, generando los ambientes, los mejores ambientes para favorecer. Sí tenemos que cuidar y generar estrategias para cuidarlos a todos, que creo que hay lugar para todos. En este reclamo, bueno, que por ahí planteaban acá también la necesidad del acompañamiento, más allá de que, decía el ingeniero, es una decisión personal, es el riesgo que tiene que asumir cada uno, también se planteaba la necesidad que desde el Estado. En este sentido, ¿falta mucho? ¿Cómo están? ¿Qué opinan ustedes? No, no, no. Creo que nos falta mucho. No estamos, digamos. Misiones tiene una política muy activa respecto al agricultor familiar, pequeño, ha creado una Secretaría de Estado, casi como un ministerio, o como un ministerio, lo mismo, la Secretaría de Estado es un ministerio de Agricultura Familiar que acompaña con políticas activas. O sea, si mal no recuerdo, la Feria de Semillas del Orao fue promovida y acompañada desde él. Nosotros también participamos, tenemos agricultores que acompañamos en eso. O sea, hay que encontrar y consociar todas las posiciones, digamos. O sea, el Ministerio del Agro de la provincia tiene un programa en el cual aquellos tabacaleros medianos ya que siguen teniendo tabaco, encontrarles estrategias de mejor aprovechamiento de la superficie que se deja cuando se dejó de plantar el tabaco y el maíz es una de las muy buenas alternativas. El PRAT se llama, es un programa de reconversión de áreas tabacaleras que está teniendo resultados muy interesantes. Ha estado haciendo evaluaciones y ensayos paralelos a lo que nosotros como INTE también lo venimos haciendo. Me parece que hay mucho por hacer, sí, pero no se está no haciendo nada, digamos. Eso es seguro, digamos. Hay posiciones. Tenemos que encontrar puntos de encuentro. Obviamente el pequeño agricultor, el campesino, como le dicen mucho, en los pueblos originarios, esos requieren medidas y políticas de Estado mucho más activas y mucho más... intervencionistas, digamos, llamélo así, no sería la palabra más adecuada, pero sí de acompañamiento mucho más fuerte que un mediano productor que tenga la capacidad de contratar un ingeniero agrónomo, un veterinario. Ellos no lo tienen. ¿Cuál es la mayoría que tiene hoy la provincia de Misiones? ¿Esos chiquitos o...? Y tenemos una mistura bastante importante de productores intermedios porque también tenemos los medianitos, o sea, los pequeños, ¿no es cierto?, que tiene su 3, 5, 6 hectáreas de hierba, una hectárea de mandioca, hace 2, 3, tiene 5 o 6 vacas o tiene su... Ese también todavía no tiene una capacidad de tomar una decisión de contratar a un ingeniero para decir que está el Estado, digamos. Y la provincia está, a partir de Agricultura Familiar, hay un ingeniero, técnicos, agrónomos, profesores en educación agropecuaria, que son muchos y muy buenos, que están acompañando. Nosotros también, como INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, también tiene técnicos en terreno acompañando a ese productor de 10 hectáreas para abajo, digamos. Y 10, 12, 15, dependiendo de la actividad que realice para arriba, ya busca otras estrategias donde el sector privado ofrece alternativas de asistencia técnica de agua.